Otro traficio en el centro del Seattle. La Cuarta y James. Se ven muy bien. Protésticas acerca de que no pueden respirar. Y cosas así. Están muy padres. Son caricaturas animadas. Esa sombra se ve muy graciosa. Es solo el reflejo de un poste. Están muy bien elaborados esos grafitis. Me gustaron. Están excelentes. Están печas. Están промocionados. Hablando jamás. Están ó�View negativo. Estánertos. Pero sino tienes que me mudizar.